De las cosas que he aprendido, empecé a hablar públicamente de Dios. De las cosas más grandes que me ha enseñado Dios, es que he aprendido a ser feliz sin otro ser humano a mi lado. Y he aprendido a ser feliz sin una moneda en la bolsa. Si me preguntas de la homosexualidad, te puedo decir que la homosexualidad hoy es parte de mi pasado. En lo homosexual se hace. Mira, yo no estaba en mis planes dejar de ser homosexual. No estaba en mis planes conocer a Dios. Yo durante 20 años que estuve metido en las adicciones, no solamente fui adicto a la cocaína. Fui adicto a las pastillas como ansiolíticos y antidepresivos. Más adicto a la pornografía, adicto a la prostitución, adicto a las orgías. De ahí me sacó papá Dios. En mis planes no estaba Dios ni siquiera. Conoce a Mauricio Clark en el Congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe el próximo 11 de mayo aquí en San Antonio. Llama 830-388-3009.